Hay un mundo debajo del mundo Mis abuelos tenían una casa en Garín, en provincia de Buenos Aires Saltaremos del puente entre la tierra y la suerte Te esperaré El farolero Sacó de una valijita que tenía chiquitita un disco Que se llamaba Juguemos en el Mundo La vida, el amor, el sexo y el arte A Gabo Ferro lo conocí allá en el 2007 Tenía un amigo que se iba a vivir a Italia y estaba regalando todas sus cosas Yo soy todo lo que recuerdo y más Todo lo que has olvidado Viajar, viajar, viajar Conciencia vegetal Ojos de agua Salir a caminar Desempolvar el aire Y ya no es real Es ilusión Es desterrar La sensación de no poder viajar